no sé dos autos de policía pero para un poco pero qué pasa y viste a la lentitud que andan pero no sé qué onda aquí pero pasaron 250 veces a quién está buscando no sé qué estos muchachos hace un par de años atrás después de que me habían hecho una agresión terrible a mí me seguían como autitos chocadores de asiete loco y algunos con las luces apagadas y buenas noches y sin y sin poner sin poner luz y sin poner sirena o sea uno me perseguía con las luces apagadas todo oscuro como no yo caminé 15 cuadras me siguieron las 15 cuadras porque caminé 30 me siguieron 30 digo qué carajo estás haciendo un acto de intimidación que mierda lo tenía todo filmado y eso es lo curioso la gente de calle que milita en calle me roba los vídeos y estás protegiendo a la policía si me robas evidencia así pero es muy corta no tiene muchas vueltas me robó una grabadora donde yo tengo material para denunciar y cuando estás laburando todo el tiempo llega un momento que una vez entraron a mi casa se la van de amigo y yo entré al baño salí del baño mi abuela estaba enferma decían que me tenían que ver urgente era alguien con quien yo estaba peleado no lo quería ver más pero había una movida que yo quería apareció un flaco que decía que era cordobés pero no sé si era cordobés vos sos cordobés no sé qué era él decía que era cordobés estaba en plaza Italia va vos decís que sos cordobés yo te creo pero este no yo no soy cordobés pero hablas cordobés pero hablas cordobés neutro y este aparece con Darío Nicolás Morales que estaba de novio con la hermana de una exnovia mía y resulta que se afanaba una grabadora gris de prensa donde yo había hecho una entrevista a Néstor Forero yo estaba escribiendo sobre el crimen de la deuda externa él también veníamos los dos siguiendo el caso Olmos padre no el caso Olmos hijo sino el caso Olmos padre y había un montón de cosas ahí no Olmos el que hizo la denuncia al Fondo Monetario Internacional que denunció a Martínez Dios y demás no Olmos el cantante es otra cosa no si no vamos a terminar hablando del penal de Olmos los tres Olmos una de las tres María eso es lo que hacen políticamente embarrar la cancha pero no la cuestión es que me afanan esa después me afanaron también una ne archivos de una nena me afanaron prendra a veces en la calle a veces gente que viene vos ayudas a alguien y necesitas también ayuda en determinadas situaciones y te tratan de engatusar y vos tratas de recabar datos de a ver cual es la mano de obra que está metiéndose ahí porque ya de por si te extraña que haya un pacto entre sectores políticos supuestamente antipoliciales y sectores políticos policiales y sectores policiales y sectores militares y demás las antinomias en juego es lo que te empieza a hacer ruido en la cabeza y decís acá pasa algo que yo no es normal no sucede no sucede así tan grueso tan descaradamente no sucede nunca pasa algo muy atípico yo tenía archivos que estaban relacionados con la investigación de la recuperación de Clara Anaí Mariani, nieta de Chicha Mariani y demás y estos chabones me truncaron todo eso desde sectores políticos que después te hacen marcha de derechos humanos y digo ¿cómo es el tema muchachos? ¿qué está pasando acá? son muchas cosas pero muchas así como las cartas que dejó mi abuela y me las chorearon cosas muy importantes o esto que quieren que me rematen el departamento para que con todas las irregularidades que mandaron para que no quede ninguna evidencia de todas las que tengo ahí adentro sobre mi trabajo, mis pinturas, mis escritos y sobre evidencias puntuales y demás digo son muchas cosas muchos datos, demasiados datos seguidos la denuncia que yo voy a hacer a la comisaría cuando me hacen una agresión y digo bueno me parece más un intento de asesinato que una pelea en riña por la diferencia numérica, por la emboscada armada por la contundencia con los materiales con los cuales me golpearon por dónde me golpearon, por cómo armaron todo y después yo hago la denuncia en tribunal hago la denuncia en comisaría y me derivan a una comisaría de la mujer arriba del coso de Moyano no tiene un pedo que ver y tenía una denuncia ¿qué carajo tiene que ver? ¿qué apellido sos? Garabito con B corta Garabito sí, mi abuela era Garabito Pérez y mi prima es Buzac y tengo varios, muchos familiares Noemí Paz con mi mamá muchos familiares diferentes pero mis dos abuelos por parte materna están muertos ambos tengo un hermanastro que se apellida Fasano un hermanastro que se apellida Montañana es un quilombo largo Garabito Garabito como el pintor como el pintor pero con B corta en vez de con B larga ¿y qué descendencia es Garabito? Garabito mi abuelo era de las Islas Canarias entonces que era pero mi abuelo ¿italiano? no, español lo que pasa es que mi otro abuelo